Value Investing FM, episodio 160 Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método Inversión, más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de Introducción a la Inversión en Bolsa en la web www.academiadeinversión.com Y yo soy Adrián Godás, colaborador de la Academia de Inversión, fundador de Hacia el Danubio, rey de Godás Academy y emperador de Godás Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Te animo a hacer el curso gratuito en Godás Research.com Y esta semana tenemos nuestras maravillosas entrevistas. En este caso tenemos a Andrés Péizar, que nos viene a hablar de muchísimos temas súper interesantes. Pero antes, ¡Warning! El warning de esta semana es que ya está disponible la grabación de la presentación del curso de CFA nivel 1, que impartirá Jorge Robles en Academia de Inversión. Bueno, ya sabéis, importante. Hay que dedicar tiempo, tener la carrera universitaria terminada o estar en el último año y tener un buen nivel de inglés. Sobre todo, digamos, entender lo que dicen los textos, porque no necesitas hablar, no necesitas escuchar, pero sí una buena comprensión lectora. Y si os interesa trabajar en el sector financiero, bueno, pues os recomendamos que le echéis un vistazo a la presentación del curso. También están abiertas las puertas del curso, que empezará a mediados de marzo. Y dicho esto, como ha comentado Adrián, tenemos a un invitado que ya hacía tiempo que teníamos ganas que estuviera por aquí para hablar de inversiones alternativas. Adrián. Sí, se trata nada menos de que Andrés Péizar, CFA nivel 1 y CAYA, ingeniero informático, MBA y máster en asesoría fiscal. Fue agente financiero en una sociedad de valores y actualmente es director financiero en un grupo de empresas familiar. Bienvenido a Valinvesting FM, Andrés. Hola, Adrián. Hola, Paco. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Andrés, como siempre, nos gusta empezar por el pasado. Nos gustaría preguntarte por qué empezaste a invertir. ¿Qué te llamó de este mundo de la inversión? Porque vienes desde un perfil muy técnico, de la ingeniería informática. ¿Qué te atrajo de este mundo al mundo financiero? Sí, bueno, es cierto, yo siempre he sido de un perfil muy técnico. De hecho, yo siempre hablo de cuando era informático, ¿no? Cuando yo era informático era muy, muy informático. Pero, bueno, sí que es verdad que en torno a tercero de carrera o así, pues nos empezó a dar una serie de compañeros por el mundo un poco de la bolsa y demás. A mí el mundo de la empresa también siempre me ha gustado. De hecho, bueno, yo estoy en la carrera de ingeniería informática dando por hecho que nunca iba a trabajar de informático. Porque, bueno, mi idea siempre ha sido al final trabajar en las empresas de la familia, aunque probara primero en otros sitios y demás. De hecho, ya estoy aquí afincado. Así que, bueno, pues por ahí nos dio en torno a eso. Tercero o cuarto de carrera me empezó a dar por la bolsa y ahí fue cuando me abrí mi primera cuenta de valores a título personal. Y, bueno, luego pues hice el máster este de MBA para aprender un poco de negocios y del mundo de la empresa. Porque al final vienes de informática y no sabes, no entiendes muchos conceptos de empresa. Y, bueno, ahí ya sí que estaba a tope. Y después ya fue cuando, bueno, cuando me fui a un año a Madrid. Y estuve en una sociedad de valores y ahí ya pues dándole más caña a lo que es las finanzas puras. Y ya me metí con el tema del CAIA, del CFA y demás. Y, bueno, lo fui compaginando también por temas ya de empresas familiares y tal. Hice el máster de asesoría fiscal y eso fue más una obligación. Pero, bueno, la verdad es que también me lo pasé bien y aprendí bastante. Así que, nada, pues de ahí me dieron un poco. O sea, realmente juntarnos tres chavales informáticos que nos dio por el mundo de la bolsa. De hecho, esos dos amigos, bueno, tienen, digamos, sí tienen también su cartera y tal. Digamos, no se han sacado acreditaciones financieras ni nada, pero les gusta el tema. Les gusta también la economía. O sea, son informáticos, pero les gusta el mundo de la empresa mucho y el mundo de las finanzas y la economía en general. Así que guardamos, los tres seguimos guardando esa pasión. Corréjeme si me equivoco, pero creo que empezaste con un perfil más, bueno, sigue siendo, cuantitativo, pero más, incluso empezando por el análisis técnico, ¿no? ¿O me estoy confundiendo? Sí, no, no, te estás confundiendo. Te estaba confundiendo. Paco, estás loco. Estoy borracho, estoy borracho. Estás loco, la juventud. Vaya, por Dios. No, a nivel de lo que es inversiones en bolsa, realmente empecé más, igual que hay gente que empieza con el tema del trading o del late trading y demás, yo empecé siendo como muy chicharrero. De hecho, mis primeras inversiones, me acuerdo que fueron, bueno, algunas fueron buenas, me acuerdo que fue Jastel, algunas así, pero luego me metí, por ejemplo, en una que se llama Bionaturis, que me acuerdo que me metía 8,5 y ahora está a 50 céntimos. Y de hecho, guardo todavía las acciones de Bionaturis para ver la pérdida que tengo ahí. Y si hubiera invertido ese dinero en, no sé, en Microsoft, me podría comprar ahora, sin exagerar, fácilmente un Lamborghini. Sí, pero porque Microsoft ha multiplicado mejor por 3 o por 4 y la otra se ha hundido, o sea, para que veas. Así que, bueno, de todo se aprende y sí, mis primeras inversiones, la verdad es que fueron bastante fatídicas. De hecho, no lo quiero decir mucho, pero no solo fue con mi cuenta, también fue con la cuenta de un familiar y fue bastante trágico. Así que empecé, digamos, siendo más un perfil chicharrero. De hecho, todavía sigo guardando un poquito de chicharrero en mí. O sea, si ves mi cartera siempre vas a ver alguna apuesta rara, siempre vas a ver algo así. O sea, porque tengo esa manía y me gusta jugármela, pero una cosa es jugarte un 2% de la cartera o un 3% y otra cosa es hacer las burradas que haces cuando no te hayan ni idea de lo que estás haciendo. Que bueno, pero ya te digo, fue un aprendizaje caro, fue un máster caro de bolsa lo que hice. Bueno, cuando hablemos de la cartera, ya nos comentas algún chicharro que tengas y por qué lo tienes. Porque puede ser chicharros y que tenga potencial. Sí. Bueno, sí. Chicharros, bueno, en cartera, para que se haya unidad, tengo algo de Avengoa y todo ahí metido. Hostia. Sí, sí, no, no, no me da vergüenza decirlo, ¿verdad? Tengo Avengoa y... Así me gusta, vas de cara y sin problema ningún. Y puedo enseñar incluso una captura de Bank Inter de los millones de acciones que tengo de Avengoa. Porque, bueno, eso fue fuera del broker, porque tuve una discusión familiar y me obligaron a ejecutar esa orden. O sea, yo no quería, ¿eh? O sea, para que veas que todo se aprende. Y esa Avengoa no fue culpa mía. Pero sí, tengo el armario lleno de cadáveres. Lo que pasa es que al final dices, bueno, cuando queda muy poquito de una acción que prácticamente ha espalmado todo, por ejemplo, Diamond Offshore, lo comentaba el otro día en Twitter, ¿qué más me da? O sea, salvo por un tema fiscal, que ahí sí podríamos liquidar la posición, si no, pues lo dejas y ya está. Y si en total ya está muerto. Una vez que una posición es muy pequeña, ya no afecta al porfolio, ya da igual. Por eso también me gusta tener una visión de porfolio, no una visión individualizada de las acciones, que también es un error muy típico que veo en Twitter. Bueno, más que nada por lo que dices, por tema fiscal, para compensar las plusvalías, así que tiene sentido. Sí, sí, por tema fiscal, por supuesto. Pero vamos, ya digo, fuera de eso, bueno, al final, a veces parece que psicológicamente liquidar una posición y aceptar las pérdidas es duro. Y no solo a nivel de eso, fíjate, bueno, sabéis que una de las empresas es del sector inmobiliario, concretamente inmobiliario de tipo comercial y tenemos una nave industrial comprada en el año 2007 o 2006, que además se hicieron reformas muy importantes y esa nave, si ahora se vendiera, la nave no vale lo que costó la reforma de la nave, o sea, ya no la nave en sí. Y bueno, sí, es verdad, pero al final también se ha amortizado y si la vendes luego a luego por amortización fiscalmente ni te interesa y encima tú reconoces que has palmado muchísimo dinero. Entonces dices, no, no la vendemos, la alquilamos y la dejamos ahí, vendemos otra. O sea, esas cosas psicológicamente también te afectan. Pero bueno, a veces tienes que tragarte el orgullo y aceptar la realidad. Sí, siempre y cuando te interese financieramente. Si no te interesa, bueno, pues hacer como yo y de vez en cuando tener un par de cadáveres en el armario y alguno hasta te da una sorpresa y después te multiplicas por 10 y dices, coño, recuperado. Y hablando de inversiones así raras, especiales que has hecho, ¿cuál dirías que es la lección más importante que has aprendido durante tu carrera como inversor? Bueno, si tuviera que resumirlo en una sola lección, pues supongo que básicamente sería que nunca terminas... O sea, que la verdad absoluta no existe y que la certeza absoluta no existe. O sea, lo que das por sentado puede variar de un día a otro. En general creo que es una lección que he aprendido especialmente este año, tanto a nivel de bolsa, porque bueno, he tenido un año muy muy duro en bolsa, aunque ya me he recuperado, pero he sufrido un margin code, o sea, imaginaros el nivel. Y a nivel personal también, y al final lo que das cuenta es que no puedes estar por sentado en demasiadas bases, especialmente en las inversiones también, porque bueno, te cambian de un día a otro y como no lo tengas todo bien previsto, te puedes ver bastante, te puedes ver en bragas. De hecho, relacionado con esto, es la importancia de la diversificación. Y una buena diversificación, bien hecha, porque hay diversificación por diversificar y también es importante saber cómo hacerlo. Y también incluso a nivel personal, ya que lo comentas, incluso de tu vida, pues si tienes problemas en la vida, si tienes una vida sostenida en varios pilares fuertes, vas a tener una vida más robusta, digamos, ante problemas que puedan surgir también. Sí, correcto. De hecho, bueno, eso no es una entrevista para hablar de situaciones personales, pero sí, te das cuenta que dices, joder, hay ciertas cosas que te pasan y dices, si no tengo una estabilidad económica, si no tengo un buen trabajo, etcétera, etcétera, pues esto que, bueno, que ha sido malo, podría haber sido diez veces peor. O sea, entonces, sí, eso es absolutamente importante. Y sí, también, bueno, el tema de la diversificación en las finanzas, creo que, bueno, a veces lo, a ver, como le diría, a veces lo sobreestimamos y a veces lo subestimamos. ¿Por qué? Porque tener diez acciones o tener veinte o tener cuarenta no implica estar, para mí, diversificado. O sea, al final todo es renta variable y se vio en marzo, se hundió prácticamente todo. Entonces, me gusta diversificar a nivel de inversiones, no teniendo solo activos financieros, por eso también me gustan las inversiones alternativas, sino teniendo activos reales, teniendo otro tipo de inversiones, o sea, para precisamente esa diversificación, aunque, bueno, a veces en momentos de pánico parece que todo va en contra y todo baja, pero, bueno, ahora sí, de hecho, algunos activos reales, es verdad que se da que cuando hay mucho pánico no bajan tanto o, digamos, no se aprecia esa volatilidad tanto porque en tu momento de pánico prefieres liquidar siempre una posición líquida, valga la redundancia, a una posición ilíquida. Entonces, la posición líquida a veces sufre más por culpa de la posición ilíquida, pero se da. De hecho, si luego hablamos de temas de datos y tal, que me gustaría comentarlo, comentaré un caso que pasó en el año 2007 que está un poco relacionado con esto. Hemos hablado de tus inicios, de tu estilo de inversión. ¿Nos puedes comentar cuál es tu estilo de inversión a día de hoy y cómo ha evolucionado durante, bueno, de tus inicios como más chicharreros hasta ahora? Bueno, pues sí, al principio era, digamos, muy chicharrero, muy pocas posiciones. Con el tiempo he ido abriendo más posiciones. Tampoco me gusta tener una cartera especialmente grande porque, bueno, no tengo todo el tiempo que desearía para dedicársela y si no te puedes ni permitir leerte por lo menos los reportes, creo que no deberías de tener tantas posiciones. Y a veces eso ya te cuesta tiempo, sobre todo si no estás muy atento. Entonces, bueno, pues al final tengo un estilo un poco agresivo de inversión. Siempre tengo derivados. Tengo siempre opciones, tanto vendidas como compradas, sobre todo vendidas. Uso también mucho futuro. Coberturas es raro que haga, salvo momentos de, digamos, de eventos. O sea, si es un evento, a lo mejor una selección o algo así, sí que lo suelo hacer. O sea, sí que suelo a lo mejor comprar puts, incluso compro call y hago y juego a que el mercado va a pegar un movimiento en cualquier dirección. Ahí sí que suelo usar más derivados. O sea, digamos, mi cartera es, en cuanto a acciones, es volátil, porque tengo acciones bastante volátiles. Y en cuanto a derivados, le sumo también caña. O sea, soy bastante cañero. Aunque luego, bueno, luego también tengo la típica cartera de fondos y demás. Poco a poco también, en fondos, me voy pasando de la gestión activa a la gestión pasiva. Tengo, de hecho, cada vez tengo menos fondos de gestión activa. Quitado el, cuál es el, no recuerdo el nombre ahora mismo. Pero bueno, uno de una gestora, que es una aseguradora francesa, me parece. Pero no recuerdo ahora mismo el nombre, que va bastante bien. Entonces, pues, ese es más o menos el estilo de inversión que tengo. ¿Cuál dirías que son tus fondos e inversores de referencia? Porque tienes un estilo muy sui generis. Hay pocos inversores y fondos que inviertan de esta forma. Sí, bueno, perdón, me acabo de acordar del fondo. Por cierto, era el Grupama Avenir. Ah, sí, sí. Entonces, sí, bueno, gestores que me gustan. Siempre me ha llamado mucho la atención desde que lo conocí, Bill Ackman. Creo que es el inversor que más me gusta. Porque al final, bueno, tiene un porfolio siempre interesante. De hecho, siempre, casi siempre he estado comprando, he estado comprado de Pershing Square. Pues me gustaba y la tenía siempre en cartera. Y bueno, al final, pues, hace un poco el tipo de... Es más un hedge fund discreccional tradicional. Y ese tipo de inversión me suele gustar bastante. También es un inversor muy activista, ¿no? Que al final el activismo dentro de los hedge funds se podría incluir dentro de las estrategias de Ben Driven. Si luego queréis, hablamos un poquito de las diferentes estrategias. Y bueno, en general me suelen gustar ese tipo de inversores que se mojan bastante y hacen cosas diferentes. Por ejemplo, lo que hizo con los CDS, ¿no? Que al final eran CDX, si no me equivoco, sobre... Ah, sobre bono high yield genérico. No recuerdo exactamente, pero bueno, lo que hizo en marzo y tal, esa jugada para mí fue brillante, ¿no? Sí. Para mí tú pagas comisiones por eso. Entonces, ahí para mí es donde se muestra donde un tío de verdad y donde de verdad es un hedge fund. O sea, porque al final también los hedge fund, cuando veis los índices de los hedge fund y partiendo de la base que la mayoría de índices tienen un sesgo de supervivencia de la leche, pues te das cuenta de que no es precisamente oro todo lo que reluce. Entonces, bueno, pues para mí en ese caso sí es oro y sí reluce las dos cosas. Y yo te diría... ¿Podrías comentar alguna tesis de inversión o alguna de tus principales posiciones? Bueno, pues principales posiciones... Joder, fíjate. He cerrado el broker y iba a mirar el broker para verlo porque cada vez tengo menos bolsa y de hecho prácticamente lo que suelo hacer es poco a poco liquidar. Bueno, creo que está más comentada que nada, pero tengo cierta fe en el grupo de CAI, la verdad. Sigo mucho y hablo mucho con... ¿Cómo se llama? ¿Gabriel? Gabriel. Gabriel Castro, ¿no? Sí, con Gabriel Castro y tal y bueno, compartimos esa tesis y básicamente creo que no es la principal, pero bueno, es una posición interesante en mi cartera. Así que es esa. Luego también, bueno, pues tengo Tencent Holdings, tengo una que me gustaba mucho, pero con el COVID se me torció, que se llamaba Shams China, que era de casinos en Macao. Ah, sí. Luego tengo otra que fue muy curioso porque era mi apuesta personal y siempre decía que era mi arista personal. O sea, Michael's Companies, que es un... Bueno, tienen como tiendas de cosas de manualidades, ¿no? De cosas de recortes, no sé, no sé explicarlo bien, pero cosas de manualidades, ¿vale? Y tiendas clásicas. Y para que te den una idea, yo la tenía comprada a precio medio de 15 y durante el COVID bajó a 0,90. Pues estaba absolutamente cagado. Pensaba que esto se va al traste y fíjate, no compré, lo admito, no compré. Y es curioso, ya la tengo a 16 o a 15,50. O sea, he recuperado el dinero. Para que veáis que a veces dices, pues mira, por no matar y dejar el cadáver en el armario, lo he recuperado. O sea, ha hecho un 16 bugger de esos, o sea, en nada. Y fue una pena, no compré. Pero, por ejemplo, bueno, en otras sí, en otras sí me la jugué más. En TransOcean sí me la jugué más. Sí compré a 0,75 y ya la tengo a 3,50. O sea, ahí sí que me la he jugado un poquito más. Al final, ya digo, el sector también del petróleo está hecho unos zorros. Y, bueno, sinceramente creo que el mundo va a seguir usando petróleo. También es verdad que quizá me abusé del mundo offshore. Y debería haberme centrado en el mundo del shale. Porque Adrián de esto sabe 20 veces más que yo. Menudo mundo, eh. Menudo mundo. Entonces, y creo que, porque, bueno, al final el dinero parece que va más al shale que al offshore. Pero, ahí está. Y en general, pues ya está. Otra que sí que compré con el... Estoy repasando un poco mi cartera así de cabeza, ¿vale? Fue el Hapajoy, que es un... No sé si lo conocéis, es una naviera de contenedores. Y fue muy gracioso lo de Hapajoy. En la empresa de mi familia, ¿no? También, bueno, compramos... A veces sale afuera y nos toca descargar contenedores. Y me llegó un contenedor... Y a mí siempre me han gustado mucho las navieras. Me gustan los... Porque, no sé, me flipan cuando te metas... De hecho, probadlo. Bajaros un folleto de Hapajoy o de la Maersk o de cualquier naviera que cotice. Y veréis como cada barco está... Es una sociedad, a su vez domiciliada en algún paraíso fiscal. O sea, es acojonante. Vía el paraíso fiscal, las navieras. Y entonces me llaman la atención. Y como me gustan mucho los... El tema de las aduanas y todo eso... De hecho, una película que me gusta mucho es Contrabando, que se dedican al contrabando y van en un barco. Me gustan los barcos. Pues, no sé, por ahí me dio y vi que los... Porque me acuerdo que compramos... No voy a decir lo que compramos, pero no puedo hablar de esto. Pero... Vi que no bajó mucho el precio por el tema de los fletes. Y... Y dije, hostias, que están... Que están a pie o puta, ¿no? Y es verdad. Y sí. Y compré acciones de Hapajoy. Y de hecho, ahora precisamente, el último pedido que he hecho al extranjero... Me he quedado justamente de lo contrario. Están los fletes a nivel estratosférico. Entonces, al final, hay tres sitios de inversión que te salen prácticamente solas por tu día a día. Y curiosamente, suelen ser las que mejor funcionan. Porque parece que lo ves con tus ojos lo que está pasando un poco. Ejemplo buenísimo de círculo de competencia. Tal cual. Bueno, no puedo decir que las navieras sean mi círculo de competencia. Pero si, por ejemplo, habláramos a lo mejor de alguna empresa relacionada con algún derivado del plástico o algo así, ahí sí lo podría tener mejor. Porque, bueno, ahí sí que tengo las cotizaciones, vamos a decir, a tiempo real del polipropileno, del PVC, de todo eso. Ahí sí que tengo más cotizaciones a tiempo real. ¿Te invertiste en alguna? ¿Miraste Group Beijing? Sí, sí. ¿La tienes en cartera? La llevo en una cartera, sí. Sí, sí la llevo. No es mi sector exactamente. No es el sector de mi familia exactamente. Pero, bueno, está un poco relacionado, aunque es más complicado. O sea, yo no compraría una empresa de plásticos. Pero tengo amigos que tienen empresas de plásticos, porque al final aquí en el sector este nos conocemos todos. Y hay fondos de inversión comprando empresas privadas. Entonces, sé que sigue habiendo inversores que confían en empresas de plásticos soplados, en empresas de estas que hacen botes, tapas. O sea, que al final el mundo de los plásticos y derivados es altísimo. De hecho, bueno, el otro día teníamos una conversación. Para eso hay una idea y estábamos hablando de que, no sé si era los adhesivos solventes o el polipropilio. No me acuerdo. Habían subido mucho porque básicamente el caucho, no hay caucho, ¿vale? Entonces, y uno me decía, no, joder, si el otro día me dijeron que en la fábrica de Michelin estaban teniendo problemas también por el tema del caucho. O sea, entonces, al final son cosas que en tu día a día te enteras y luego dices, oye, vamos a ver cómo está esto en bolsa. Obviamente, el precio ya lo recoge, pero te das cuenta y dices, pues si es que el precio de esto se va a subir o se va a recuperar. También cuando trabajas con papel, pues te das cuenta y dices, joder, si es que sabemos que no hay papel, pues va a subir el precio del papel y si no les baja demasiado la producción, pues las papeleas van a ir mejor. Al final es un poco, eso, un pequeño círculo de competencia e intentar aprovecharlo. Me llamó la atención el de Shands Macao. Sí, Shands China. Eso, Shands China. Que bueno, está en Macao, ¿no? Sí, sí, está en Macao. Shands China. Porque yo estuve a punto de comprar las Vegas Shands cuando cayó, pero en 2008-2009. Además, no la compré, cayó mucho más. O sea, yo pensé en comprarlo a cuatro, cayó uno y pico y ahora está en 55. Sí, sí. Primero cayó un 99%. O sea, yo cuando lo miré había caído más de un 95%. Y luego se hizo, pues eso, cayó otro 60 y 70. O sea, los casinos es que es una locura lo cíclicos que pueden llegar a ser. Sí. Y llama la atención de cómo se recuperó también. Sí, pero bueno, al final tienen posesiones inmobiliarias, tienen tal. En general, no sé, a mí no es un negocio que me disguste. O sea, a mí me gustan los casinos. De hecho, la gente que me conoce sabe que uno de mis sueños es ser dueño de un casino. Se ve que quiero ser el Donald Trump de Murcia. Pero sí, no sé, el sector del juego reconozco que es un sector que me gusta. La verdad es que me estoy, cualquiera que esté viendo el repaso a mi cartera y lo que estoy diciendo dirá, joder, a este tío solo le gusta lo marrullero que es petróleo, juego, vicio. Sí, la verdad es que son los sectores que me gustan. Pues estaba a punto de decir yo que lo malo es casinos, es que suelen estar regentados por mafiosos. Entonces me lo voy a callar. No, no. Es verdad, sí. Pero bueno, y Adrián también lo sabe. Y los directivos de las mineras y de las empresas de... No es ninguna mentira, obviamente. O sea, es de los sectores más mafiosos. Y como un amigo mío siempre dice, es que ese sector atrae a gente de cierta filosofía de vida. Que sí, que sí, que es así. Que es así. No hay... Pero bueno, si entras al trapo, pues entras. Pero bueno, aquí hablamos como inversor financiero. No me voy yo de copas con los de San Chino. O sea, podéis estar tranquilos. Bueno, después de hablar de algunos de tus principales posiciones, yo me esperaba un poco más de chicharreo. O sea, bueno. Bueno, sí. Espera moderado. Cayó un poco. No, hombre. Espera, he querido ser... No he contado el chicharreo. Nada, tengo ahí un par de cadáveres. Tengo la arista como cadáver, pero porque hubo un momento en el que dije, macho, está todo Twitter con la arista. Venga, un poquito al porfolio. Yo no voy a ser que sea el único tonto que luego no gane dinero con esto. Fíjate, lo hice con la arista y no lo hice con el Bitcoin, para que veas. Y bueno, sí que hubo un chicharro muy gracioso que comenté en Twitter, que me gustó mucho. Que fíjate, es del OTC Pink. O sea, aquí ya estamos hablando de charreo. Bueno, yo tengo varias del OTC Pink, o sea, que tampoco... Ahí hay calidad si buscas. Hay lo peor de lo peor también, por supuesto. La empresa se llama Billion Commerce, más allá del comercio, que es como un... No sé, pretenden ser como un holding de e-commerce, lo lees y no sé. Parece que quieren ser como el nuevo Amazon, tal, capitaliza un millón. Y yo cuando la vi digo, hostia, si capitaliza un millón y medio de dólares. Y estaba a 0003, pues yo la compré a 0007. Es verdad que la vendí en torno a 21, o sea, digamos, de 7 a 21. Ya la liquidé, pero el otro día me mandaron un WhatsApp y me dijeron, hostia, ¿sabes qué Billion Commerce está ya...? O sea, me dijeron a 37 o a 57. Una locura así, yo jude. O sea, fíjate, si hubiera comprado a 0003, estamos hablando de multiplicar por 20. Y aún así, ¿eh? No recomiendo ese tipo de inversiones a nadie. Sí, sí. Y además, de hecho... No, a ver. Pero bueno, a veces te ríes si es que hay un punto en el que dices, esto no sé si a veces lo hago para entretenerme o para de verdad invertir, pero a veces parece que un criterio en el OTCPink es comprar empresas que no hagan absolutamente nada, pero que parezca que hagan algo. O que lancen HR con tonterías, o sea, porque te das cuenta y te metes en Investor Hub o te metes en Reddit o alguna cosa así, y dices, pues si los que mueven estos tíos son ludópatas, pues tienes que pensar cómo piensa un ludópata o eso. Así, pues ¿qué quiere el ludópata? Bombardeo de información, seco de confirmación, tal. Pues venga, ¿qué tipo de empresas hacen esto? Pues esta que tiene un nombre molón, pues en esta me meto. Y de repente te das cuenta que sigue, bomba, que revienta barrio, ya está. Sinceramente, o sea, no me da vergüenza decirlo. O alguna que se cambie de nombre a no sé qué, a blockchain o a IA. Sí, yo me acuerdo con uno. De hecho, esta me parece que a Adrián le mandé un par de capturas hace ya un año y medio o dos años. ¿Cuál? Bueno, una minera que tenía unos terrenos, que lo único que tenía en el balance era unos terrenos en, no sé, por ahí, y de repente le cambiaron el nombre a Uranium. Sí, cierto. Y me lo pasaste y me dijiste, guau, es que menuda mierda acabo de encontrar. Sí, sí, además se lo dije, ¿eh? Es que puedes, si quieres puedes publicar hasta la conversación de Twitter privada. Cierto, cierto. Y te dije, menuda mierda acabo de encontrar unos tíos que tienen aquí un terreno y dicen que de repente le han puesto Uranium a la empresa para ver si con el rollo de este Uranium, que era cuando se empezaba a hablar del Uranium, que estaba barato, pues a ver si sube esta. Si es que es así. Y le gané pasta, ¿eh? ¿Y funciona? Multipliqué por dos o por tres, sí, sí. Pues ahí está. Entonces funcionó. Sí, de hecho, nunca he palmado pasta con una LTC. Siempre le saca dinero. Pero bueno, no recomiendo esto a nadie, ¿eh? O sea, por favor. No hagan esto en sus casas. Mucho cuidado. Y esto siempre... Aviso de protección infantil. Esto siempre, además, es una cantidad ridícula, ¿eh? O sea, ya está. Lo justo para eso, para hacer, oye, he comprado esto, se lo mandas a tres amigos por el WhatsApp, se ríen un poco de ti, os echáis las risas y ya está. O sea, sinceramente. Bueno, Andrés. Dime. Después de hablar, ahora ya estoy más tranquilo que hemos hablado de chicharros, ya me doy con un canto en los dientes. Así que podemos hablar de otros temas, tratar el tema de la inversión alternativa. Y si te parece, hablamos un poco de los hedge funds, esos grandes desconocidos, de los que todo el mundo habla. Digamos que acaparan muchos medios, son como George Soros, que son para algunos el bien, otros el mal, pero nadie sabe lo que es, ni qué hace George Soros, ni nada. Todos saben que es malvado. Le doy en todo el mundo. Los comunistas, los nazis, los liberales, los socialdemócratas. Y a los hedge funds, algo parecido. Es como aquí en España, si hayan las ICAPs, todo el mundo habla de ICAPs, y nadie sabe lo que es una ICAP, ni que la diferencia de otras cosas. Pero bueno, ¿qué pasa al día? Es que eso no es lo importante. Lo importante es odiarlas. Lo importante es odiarlas. Sí, te alegra el día. Claro. Lo mismo que Soros. ¿Alguien sabe lo que ha hecho Soros? ¿Cómo ha invertido? ¿De dónde es? A nadie le importa. Lo importante es que es el mal. Y odiarlo. Y ya está. Sí, los enemigos unen también. Eso es importante. Para unir a la gente. Pero bueno. Después de esto, de esta introducción, vamos a aclarar, o nos va a aclarar Andrés, que es un hedge fund. Porque mucha gente, o sea, todos los que nos están escuchando, lo habrán escuchado alguna vez o varias veces, pero pocos saben lo que es. ¿Qué nos puedes comentar de los hedge funds? ¿Qué tipos hay? Bueno. Vale. Tienes a tu disposición el micrófono. Vale, perfecto. Pues, bueno, al final, un hedge fund es un fondo de inversión. No deja de ser un fondo de inversión. Solo que tiene algunas peculiaridades. Y es que el tipo de inversión que hace no es tradicional. Podríamos definir una inversión tradicional como estar largo, siempre largo. Ya sea de acciones, de bonos, o de cash, o de efectivo, o de divisa. Básicamente, un inversión tradicional siempre va a estar largo de esos tres activos. Entonces, el hedge fund, básicamente, probablemente use esos activos, pero no va a estar siempre largo y no los va a gestionar de la misma forma. El hedge fund, básicamente, la traducción sería fondo de cobertura, va a buscar no estar correlacionado con el mercado para que su benchmark no va a ser el mercado. Por ejemplo, un fondo de inversión, no sé, global, ¿no? O sea, que de renta variable, pues, lo normal es que su índice fuera el MSCI World, por ejemplo. O un fondo que solo invierta en España, pues, que su índice sea el IBEX 35 o el índice de la Bolsa de Madrid, igual que sea. Un hedge fund, el benchmark, siempre debe ser o un índice hecho de hedge fund que sigan la misma estrategia. Ahora comentaremos que existen diferentes estrategias. O incluso el índice debería ser directamente un índice de más tipo de retorno absoluto. Por ejemplo, a mí me gusta mucho decir, no, oye, pues, la inflación más 2 o el bono americano más 5%. O sea, ahí debería de ser de verdad lo que os gusta. Porque el que invierte en un hedge fund no quiere que le digan, la bolsa ha caído un 3, pero nosotros solo hemos caído un 1. O la bolsa ha subido un 10 y nosotros hemos subido un 7 o un 12. No, él quiere, no, oye, mira, yo te voy a intentar sacar un 7 todos los años, un 5 todos los años, y ya veremos cómo lo hacemos. Sobre los hedge fund también me gustaría comentar un par de cosas. Porque, bueno, siempre tengo una discusión con mucha gente sobre qué es un hedge fund y qué no es un hedge fund. Se suele atribuir hedge fund siempre al vehículo. Y esto es un problema porque vamos a decir que técnicamente es correcto porque a nivel regulatorio es así. O sea, si tú te das de alta como hedge fund, por ejemplo, en España está la figura del fondo de inversión libre, tienes una regulación distinta y si te das de alta como fondo de inversión tradicional. Igual que en Estados Unidos, igual que en Luxemburgo, en Malta o donde lo domicilies. Pero para mí no es eso. O sea, tú puedes domiciliar un RAIF, por ejemplo, que es la estructura de hedge fund junto con la SIF en Luxemburgo. Pero que luego tu RAIF solo, por ejemplo, haga un value investing clásico. O sea, solo esté largo, no se apalanque, no use ni derivados. O sea, vale, estás dado de alta como RAIF, solo pueden invertir inversores cualificados, no pueden invertir inversiones retail, pero salvo por temas de ahorrar costes, como por ejemplo que solo quieras dar, que yo soy muy fan de esto, de solo dar valor liquidativo mensual, salvo ese tipo de cosas que diga así ahorramos costes y no está la gente todo el rato mirando la pantalla. El inversor, quiero decir, salvo para temas de esos, eso para mí no es un hedge fund. ¿Por qué? Porque la inversión que hace es tradicional. Entonces, no me gusta atribuirlo al vehículo, sino me gusta atribuirlo siempre a la estrategia. Esto también va en la otra dirección. Tú puedes domiciliar un fondo de inversión tradicional o una SICAP tradicional, sin ser, vamos a decir, lo que se dice armonizado o UZITS, y que ese fondo sí sea un hedge fund. Obviamente, no vas a tener las mismas herramientas que pueda tener un hedge fund puro. Por ejemplo, un RAIF me parece que no tiene límites de apalancamiento. Un fondo UZITS sí tiene límites de apalancamiento. No puedes, un fondo UZITS no puede hacer ventas en corto. Necesita usar un derivado, necesita usar un CFD, necesita usar un futuro, una opción. Si tienes un RAIF o tienes una sociedad en las Islas Caimán, sí puedes tomar acciones prestadas y venderlas en corto. Entonces, digamos, no tienes todo eso, pero sí te vale. Por ejemplo, tú dices, no, es que yo quiero hacer un fondo porque a mí se me dan muy bien las materias primas. Y yo quiero invertir solo en materias primas, vía derivados, vía ETF, eso es un hedge fund. O sea, un fondo que solo invierte en materias primas directas, no haciendo un pure play con las mineras o con empresas de shale, no. Sino directamente comprando derivados del petróleo, derivados del trigo, de la soja. Para mí eso es un hedge fund claramente. Lo que pasa es que puede ser UZITS. Oye, si cumples las reglas y quieres que el inversor retail pueda entrar y quieres dar, y vas a dar liquidez diaria, etcétera, etcétera, pues perfecto. Pero sí es un hedge fund. Por eso me gusta mucho definir los hedge fund por su estrategia, no tanto por el tipo de vehículo que usas, ¿vale? Sino podríamos decir que todas las carteras personales nuestras son un hedge fund. Al final, en tu cartera personal tú no tienes un folleto, no tienes una limitación. La única limitación que tienes es la que te ponga tu broker o tu mujer. Entonces, pero quizás lo más normal es que no hagas una estrategia de hedge fund. Bueno, si queréis, podríamos repasar un poquito por encima de las estrategias. Venga. Por ejemplo, la primera, ya que lo hemos dicho, el tema del global macro, es una estrategia de hedge fund. Por ejemplo, esta estrategia suele usar mucho derivado. Suele ser tanto discrecional como sistemática. Se puede usar dos tipos de... Vamos, discrecionales, más lo que he dicho de Bilacma. Sistemática sería más, por ejemplo, usando ordenadores o usando sistemas. Meteríamos una pregunta. Meteríamos aquí el Quantum Fun de George Soros. Sí, probablemente sí. O sea, no lo conozco mucho, pero... Probablemente sí, pero habría que ver qué estrategia hace. No me atrevo a decirlo porque no lo conozco. Bueno, por lo menos el clásico, el que se posicionaba corto contra la libra... Todo eso suele ser global macro, sí. Luego estarían los eventriven. Aquí quizá podríamos meter más a... A Bilacma se mete un poco más aquí. Ya digo, al final tú puedes tener un hedge fund, lo que se llama multi-strategy, y hacer lo que te dé la gana. Pero luego hay hedge fund que no, que en el propio folleto pone que son eventriven. Al final aquí dentro está pues hacer estrategias de activismo. Calaican, por ejemplo, también. Sí, y el propio Paco Paramés hace un poco de eventriven para mí. Porque al final te das cuenta de que lo que ha hecho en Cobas es mucho distrecer. No tan hardcore de comprar bonos de empresas quebradas ni nada de eso. Pero bueno, busca un poco que se dé la vuelta al mercado, que se dé vuelta a la acción. Un poquito de activismo, digamos. Bueno, en Arista lo hicieron, pero porque no les quedó otra. De hecho, ellos siempre decían que no querían hacerlo, pero tuvieron que hacerlo porque veían que estaban tomando las decisiones equivocadas. Y que por favor que nadie diga que ha salido de mi boca que Cobas es un hedge fund eventriven. Luego también estaría, por ejemplo, dentro de eventriven, la más clásica es el arbitraje de fusiones. Oye, si yo sé que la empresa A se va a fusionar con la empresa B y le va a pagar tanto más esto, más acciones de esto, dices, hostia, pues si vendo en corta al adquiriente y compro en largo la otra, con lo que me paga solo por arbitrar la fusión, me saco tanto. O sea, ahí es muy típico eso. O sea, el arbitraje ahí es claro de vendría. Luego estarían las estrategias de valor relativo, de relative value. Básicamente aquí es tema de bonos convertibles. Arbitraje de bonos convertibles. Volatilidad. Invertir en volatilidad. Y principalmente es eso. O incluso arbitrar la estructura societaria. Tú puedes decir, oye, la empresa va a quebrar o creo que va a ampliar, va a hacer una ampliación de capital bestial, va a la accionista, se lo van a fundir, pero al bonista le va a venir de puta madre. Entonces dices, coño, vendo en corto las acciones, con el dinero que me financio de ese apalancamiento, me pongo largo del bono y arbitro la estructura de la sociedad. ¿Vale? Pues ahí estaría ese tipo de inversión. Luego serían los equity hedge fund, que básicamente esto es lo que la mayoría de gente cuando dice hedge fund, la estrategia que se piensa que hace el hedge fund es el equity hedge fund, que es básicamente el long short de toda la vida, un market neutral, la típica estrategia, por ejemplo, 120 barra 20, o sea, 120 en largo, 20 en corto, todo eso es en un equity hedge fund. Esto básicamente es un fondo que solo hace stocks o derivados, pero juega con esas ventajas que hablábamos antes, sobre todo de las ventajas en corto. Con el caso de GME, de lo que ha pasado ahora con esto de Reddit, sería el ejemplo. Y bueno, y luego ya también el tema de fondos de fondos, que también hay fondos de hedge que a su vez invierten, o hedge fund que invierten en otros hedge fund, o fondos que invierten en hedge fund, para que el inversor se pueda diversificar. Si cada hedge fund te pide como mínimo 100.000 euros o 125.000 euros, incluso por regulación europea, a veces que el mínimo es ese, 125.000 o por ahí, pues si tú inviertes en un fondo 125.000 y a esa vez invierten 5, pues te diversificas y no necesitas medio millón de euros. Y además, bueno, supuestamente, a lo mejor pueden hacer a clases más baratas, etcétera, etcétera. Básicamente esas son las estrategias de los hedge fund. O sea, no tienen nada más. Luego esto tiene su detalle, tiene sus cosas, ¿no? Pero por encima es eso. Porque luego hay, digamos, subgéneros. Puede ser, por ejemplo, un longshore sectorial especializado en tecnología, o en materias primas, o en países, o lo que sea. Claro, claro. O sea, al final, sobre esto, hay 500.000 combinaciones. O sea, es que ahí ya, de hecho, hay fondos 7Driven que solo hacen, arbitran solo convertibles. O sea, es que cada uno es uno. Pero podríamos decir que las estrategias por encima son así. Luego ya, cada uno tiene sus peculiaridades y sus cosas. Pero por lo que es definir las estrategias, que obviamente estas estrategias, si las analizas individualmente, no se parecen absolutamente nada a cualquier fondo tradicional, como pueda ser un, no sé, un oros o algo así. O sea, no se parecen nada a esto. No hacen este tipo de estrategias. Entonces, invierten, no hacen estrategias. Y otro tema que también es muy interesante que quieres comentar es el tema de la IA, de la inteligencia artificial. Y podrías decirnos un poco en este aspecto de la inteligencia artificial alguna inversión reciente, o por qué es interesante conocerla. ¿Qué diferencias tiene entre Machine Learning o Deep Learning? Si hay alguna diferencia, yo no lo sé. Yo no tengo tampoco mucho conocimiento de estas tech. Si puedes decirnos las diferencias. ¿Y qué oportunidades y riesgos ves en este segmento de mercado? Bueno, al final el uso de la inteligencia artificial y de los datos en general es bastante interesante para el mundo de las inversiones. Tanto, diría que tanto de las inversiones tradicionales como de las inversiones alternativas para ambas. Al final piensa que un gestor tiene una capacidad limitada o un equipo de gestores tiene una capacidad limitada de analizar datos. No sé, te puedes leer un report... Imagínate que un analista es capaz de analizar una empresa con un nivel de profundidad medianamente aceptable en una semana. O en un día, venga. O sea, pongamos que quiere... Vamos a basarnos en la... No sé si conocéis la Fundamental Law of Active Management. Paco, ¿tú qué estás con el CFA? Pues no, la verdad es que no. Vale, es que no sé si es del CFA o del CAIA. Pero bueno, me suena que es de ambos. Vale, esta regla dice que básicamente es una fórmula muy sencillita que dice que el information ratio, el ratio de información, que podríamos definirlo así como el riesgo ajustado de los retornos activos, es igual al coeficiente de información, al ICE, que es la correlación entre la predicción del gestor y los retornos que luego obtiene. O sea, cuando tú dices... Pues yo creo que esta acción multiplicará por 3 en un año. Vale. Eso luego se cumple, pues ahí estaría el information... Perdón, el coeficiente de información. Y luego eso se multiplica por la raíz de n. Que n es básicamente el número de apuestas. Entonces, si tú usas datos y usas inteligencia artificial, quizá tu coeficiente de información no es tan alto como el del inversor... Como el del inversor discrecional. Aquí vamos a distinguir un poquito de una inversión discrecional, de inversión sistemática, ¿vale? El inversor discrecional tiene un número de apuestas limitado por pura... Vamos, salvo que engañe. O sea, cuando veo gente en Twitter que tiene carteras con 50 o 60 acciones, digo, macho, te engañas a ti. O sea, porque no me creo... Bueno, salvo que te dediques solo a eso, no me creo que puedas entender 50 o 60 empresas. Pero vamos, no ya entender. No me creo ni que puedas estar al loro de cuando reparten dividendo. O sea, porque no me lo creo. Entonces, pero si al final tú tienes una capacidad de análisis de datos y puedes aumentar tu número de apuestas, tu ratio de información va a subir, aunque tu coeficiente de información sea más bajo, ¿vale? Entonces, esto a un inversor sistemático le puede servir. O sea, es como decir... Vale, quizá yo no acierto tanto, pero como sí que tengo más posibles apuestas, en general voy a ir mejor y mi ratio de información va a ser mejor que el del otro inversor. Porque el otro inversor sabe más, pero como apuesta poco, su ratio de información no es tan bueno, ¿vale? Entonces, esto es obvio para inversores sistemáticos. De hecho, se suele asociar mucho el tema de inteligencia artificial a inversión sistemática. La inversión cuantitativa se suele asociar demasiado a la inversión sistemática. Y tampoco termino de estar de acuerdo con eso, porque al final la inversión... O sea, perdón, la inteligencia artificial o el análisis de datos en general lo puedes usar también como inversor discrecional. ¿Por qué? Porque puedes aumentar tu... A lo mejor no aumentas tu número de apuestas como busca el inversor sistemático, pero sí puedes usarlo para aumentar tu coeficiente de información. Y me preguntaréis, ¿cómo? Vale. Pensad en... Mira. Esto es una pregunta tan sencilla como... Paco o Adrián. Dime. ¿Qué es... Cuando estáis analizando una empresa, ¿qué busca? ¿Qué leéis? ¿Qué leéis? ¿De dónde sacáis la información? ¿Los informes? ¿Los informes? Sí, sí. Perfecto. Ya está. Era la respuesta que buscaba. Vale. Y si hubierais sido analista técnico, me hubierais dicho mirando la cotización. O sea, sabía que me hubierais dado una de esas respuestas. Bueno, en vuestro caso, sabía que iba a ser esa. Vale. Ese tipo de información es... Vamos a decirlo, igual que estamos distinguiendo hoy entre inversiones tradicionales y inversiones alternativas, ese tipo de información vamos a llamar la información tradicional. Sí. ¿Por qué? Porque es información que está fácil, accesible, está en los reportes, la contabilidad de la empresa a los últimos cinco años, a los últimos diez años de retornos, el precio para el que sea un inversor a una vista técnico o sencillamente quiera conocer la evolución histórica del precio de la acción. Todo eso está. Ahora, existe otro tipo de datos que se llaman datos alternativos o alternative data que es un mundo muy, muy interesante que básicamente es sacar datos de fuentes no tradicionales. Por ejemplo, ¿qué serían fuentes no tradicionales? Pues fuentes no tradicionales podrían ser escrapeo de web, podrían ser salidas de apps, hay apps que generan datos y puedes usar esos datos, podrían ser datos climatológicos, podrían ser fotos por satélite, podrían ser datos que se hayan generado en una nube, por ejemplo, datos también de temas de ESG, aunque bueno, el ESG parece que ya cada vez va siendo más tradicional porque la inversión lo está cogiendo mucho, pero básicamente sería ese tipo de datos. Entonces, hay muchos ejemplos que muchas veces nos los ponen y no nos damos cuenta, no sé, voy a decir un ejemplo típico que supongo que lo habréis oído mil veces, que es tal inversor ganó mucho dinero porque puso en el parking de un supermercado o ya sea vía satélite, eso ya sería más sofisticado, o directamente vía que estaba ahí con un contador viendo los coches que había en el parking. Vamos a decir que probablemente exista cierta correlación entre el número de coches que pasan por el parking de un supermercado y las ventas del supermercado. Yo, por ejemplo, cuando estaba corto de Tesla, mucha gente usaba como dato para ponerse corto de Tesla que luego veían que los coches salían y los dejaban ahí apalancados, ¿no? La producción, que no salía, que no había delivery, vamos a decirlo así. Entonces, al final esos son datos alternativos. Entonces, esas fuentes de datos alternativas a un inversor discrecional le pueden aumentar, como decíamos, el coeficiente de información de otra forma respecto a los datos tradicionales. Por ejemplo, no sé, me hablaron una vez de imaginaros que vosotros scrapeáis o tenéis acceso a un API que te salen las ofertas de empleo que hay en LinkedIn. Bueno, pues si una empresa veis que es pequeña y, por ejemplo, una típica empresa tecnológica pequeñita y de repente veis que empiezan a salir ofertas en LinkedIn o donde sea de empleo, probablemente quiere decir que a lo mejor se han adjudicado o están en proceso de adjudicarse algún contrato o algo así. Entonces, este tipo de datos alternativos, si tienes acceso a ellos, puede ser muy... aquí es donde es muy interesante usar la inteligencia artificial. Ojo, también se puede usar con datos tradicionales. Entonces, ¿qué es esto de las inversiones tradicionales en Machine Learning? Ya para mezclar todo un poco. Vale. Vamos a decir, vamos a ver, un sistema, un programa tradicional, de programación tradicional, básicamente, tú tienes una entrada y una salida, ¿vale? Como si fuera una función matemática. Y tú lo que haces es programar lo de dentro para que te dé la salida. Por ejemplo, si tú tienes una... Tú quieres hacer un programa y sencillamente sume dos números, tú tendrás una entrada A y una entrada B y devolverá una salida C. Tú tendrás que programar la suma internamente, pero tú sabes que tienes que hacer esa suma y cómo la haces. Pero no sabes... Digamos, tú haces lo de dentro, pero no conoces la salida. Tú sabes, A y B, pero tú no sabes lo que suma A y B. Pero tú lo programas y una vez que lo programes, ya sabes lo que es C. No sé si me estoy explicando bien. A ver, es un poco lioso. Sí, no, voy a intentar explicarlo mejor. Sí. A ver, pensar en una caja donde pasa... O sea, como un túnel, ¿vale? Un coche entra por un lado del túnel y sale por otro. El programa es lo que hay en el túnel. ¿Vale? Sí. Entonces, tú en un caso de programación clásico, tú sabes lo que tiene que hacer el túnel para que el coche salga, por ejemplo, de otro color. ¿Vale? Sí. En un caso de inteligencia artificial es lo contrario. Tú sabes que en ese túnel, por alguna casualidad, los coches que entran de color rojo al salir del túnel de repente son de color amarillo y los que entran de color amarillo al salir del túnel son de color rojo. Obviamente, la función interna que hace el túnel se ve claramente que sería la inversa del color o lo que fuera. No entiendo de colores. No sé si el verde... Supongamos que el amarillo es el opuesto al rojo. Un programador clásico te programaría la función. En la inteligencia artificial, básicamente, tú le dirás al ordenador mil veces, le dirás coche amarillo y sale coche rojo. Luego otra vez, coche amarillo y sale coche rojo. Así, mil veces. Y luego coche rojo sale coche amarillo. Y al final habrá un punto en el que tú le digas oye, ha entrado un coche rojo. ¿De qué color crees que va a salir? Y el ordenador te dirá amarillo. ¿Por qué? Porque lo ha aprendido. Porque vamos a pensar en una hoja de Excel, ¿vale? Ya para para ir poco a poco el ejemplo haciéndolo un poco más real. Una pregunta. Sí. Para simplificar, o sea, digamos, también podría ser de inteligencia artificial que entre un coche tú le digas que ese coche es rojo o que entre un vehículo, vamos a decirlo, y la inteligencia artificial diga es una furgoneta. Sí o no. Sí. ¿No? También podría ser otra aplicación, por ejemplo. También. Pero lo importante de la inteligencia artificial es que básicamente lo que pasa entre medias no lo sabes. Es un poco una caja negra, ¿vale? Sabes que funciona pero no terminamos de entender. Esto no es correcto. Si conoces de verdad los algoritmos saben lo que hay por debajo. O sea, el concepto de decir que la inteligencia artificial siempre es una caja negra no es del todo correcto porque al final detrás hay unos algoritmos y una serie de cosas que si los entiendes no es tan caja negra. Pero básicamente tú tendrás imaginaos un Excel con una serie de atributos que se suelen llamar features en inclusión artificial que por ejemplo puede ser pues si fuera una empresa pues sería no sé beneficios o tal o si fuera un un coche pues sería caballos de potencia número de no sé de puertas lo que sea. Y luego tienes una de esas de esos atributos es el target que es lo que lo que va a salir de ahí. Que es entonces a base de tú decirle las características y el resultado al final cuando luego tú le pases solo características porque no tengas el resultado te dirá el resultado básicamente. Si tú cada vez que le pasas a la inteligencia artificial por ejemplo imagínate que quieres saber si un coche es un Ferrari o eso un Seat o lo que sea probablemente cada vez que le pases un coche con más de 500 caballos color rojo y deportivo sea un Ferrari. Entonces si en tu Excel lo tienes puesto así y en el target casi siempre da que eso es Ferrari pues tu inteligencia artificial aprenderá y cuando le pases eso te dirá que es un Ferrari. Básicamente eso es la inteligencia artificial. Y ahora vamos a distinguir un poquito dentro de la inteligencia artificial que es el machine learning y que es el deep learning porque veo que la gente suele abusar de los términos. Básicamente el machine learning son algoritmos para conseguir esto pero los algoritmos pueden estar basados en algoritmos de machine learning que por ejemplo camines o algo así o algoritmos de clustering. No quiero entrar demasiado en detalle a explicar diferentes algoritmos de machine learning sencillamente para esto para partir de una serie de datos sacar conclusiones o acertar o sacar cosas parecidas porque no todos los entrenamientos de machine learning tienen lo que hemos llamado el target. Tú sencillamente hay veces que no en tus datos por ejemplo tú aquí tienes tus datos y tú sabes a priori o sea en tus datos ya sabías qué coches eran Ferrari y qué coches eran Seat y los ha entrenado con eso pero tú imagínate que tú no sabes tú tienes una base de datos de clientes pero tú esos clientes ninguno te ha impagado todavía pero tienes millones de clientes pero tú quieres saber qué clientes se parecen entre ellos en base a sus características eso sería un clustering pero no tienes un target sencillamente quieres decirle a lo general oye tengo estos clientes agrúpamelo entre gente que se parezca te los va a agrupar ¿por qué? por salario te los va a agrupar en base a una serie de características y eso también es súper interesante imaginaros el uso que esto tiene para las inversiones al final esto es el Machine Learning son básicamente esta serie de algoritmos y luego dentro del Machine Learning el uso de redes neuronales es lo que llamamos el Deep Learning o sea no todo Machine Learning es redes neuronales mucha gente dice no el Machine Learning es redes neuronales no la red neuronal es Deep Learning que está creo que es un subgénero dentro del Machine Learning para ciertas cosas las redes neuronales no siempre son lo mejor al final casi todo se puede hacer con redes neuronales no quiero entrar demasiado en detalle pero bueno si me voy a alguien que es informático porque básicamente una neurona artificial que en su forma más clásica se llaman perceptrones funciona de la misma forma que una puerta lógica NAND y por computación todo se puede hacer con puertas lógicas NAND entonces cualquier programa lo puedes resumir en esta serie de redes neuronales esto si me ha oído alguien que no es informático no habrá entendido nada que no se preocupe básicamente lo que haces es evitar cómo funciona un cerebro tu cerebro al final tiene una serie de sesgos y pesos y básicamente lo que haces es entrenarlo cuando tú de pequeño metes la mano en el fuego y te quemas tú no sabes a qué temperatura está el fuego o sea tú no dices no es que como está a mil grados tú no te lees un manual de instrucciones y dices esto está a mil grados y si toco me voy a quemar o está a 200 grados y si lo toco me voy a quemar tú no tienes ni idea de cuánto está tú solo sabes que cuando tocas algo caliente y de color rojo y que que conforme te vas acercando notas calor que como lo toques te vas a quemar y eso y al final vas teniendo esa serie de sesgos que son los que te generan el aprendizaje básicamente lo que haces es eso un poco imitar eso de forma de forma informática y digamos reproduces un cerebro con neuronas informáticas artificiales y al final te genera una matriz que es una matriz de pesos y sesgos que sería lo que tu cerebro tiene internamente lo que es que tu cerebro es muchísimo más potente que un ordenador pero básicamente eso es el deep learning entonces usando esa serie de cosas al final puedes generar al final te coges las diferentes features que llamamos de diferentes empresas las puedes pasar a tu a tu algoritmo de machine learning o de deep learning que al final sería por ejemplo un portfolio builder un constructor de un portfolio basado en inteligencia artificial y te generaría un portfolio óptimo para lo que tu lo has entrenado con obviamente también le tendrías que poner tus lo que se llaman las constraints los límites decirle oye no no yo no quiero que pase de estos riesgos o no quiero que tenga tanto riesgo de pérdida y tal pero al final generarías un portfolio pero basándote en esto y usando lo decíamos datos y si tienes sistemas de machine learning y tal y además tienes acceso a base de datos alternativas no solo tradicionales es súper interesante si alguien quiere por ejemplo leer un poquito sobre alternative data le recomiendo que se meta en neudata se escribe n-e-u-d-a-t-a neudata que lo ponga en google no recuerdo bien cuál es la web pero si pone neudata le va a salir básicamente es un broker de datos alternativos interesante si si los datos alternativos se compran y se venden de hecho muchos datos alternativos se generan por lo que se llama el exhaust data que viene a ser algo así como datos de escape y es porque las compañías normales empresas normales en su día a día generan datos imaginaros que no sé cualquier empresa genera datos de clientes de lo que sea pues si no sé una compañía que se dedique al sector del cartón genera datos una naviera genera datos oye cuántos cuántos kilos de transporte marítimo hacemos al día cuánto pesan los contenedores de media al día cuánto produces cuánto consumes el consumo de la luz inventarios también claro te imaginas la cantidad de datos que genera o sea pues eso si luego lo vende y se usa tienes esa serie de datos alternativos ya digo al final las empresas eso tiran por el tubo de escape están tirando datos y es súper interesante y también bueno si a alguien le interesa un poco el tema le recomendaría el libro de bueno de de Tony Guida que se llama Big Data and Machine Learning in Quantitative Investing es bueno para mí tiene una lectura más o menos amena y te hace una buena introducción esto de Alternative Data y tal luego ya se mete en temas un poco más profundos y tiene una carga matemática un poco un poco peculiar ¿vale? o sea la inteligencia artificial no no a mí no me preocupa tanto la carga informática sino la carga matemática ¿vale? tenéis que tener un nivel si queréis entenderlo algoritmos tendréis que tener un nivel de matemáticas bastante bueno y nada pues creo que más o menos por ahí con eso se ha entendido mira yo de Alternative Data tengo un ejemplo justo esta semana que estoy hablando con un alumno de Academia de Inversión analizando bueno no lo hicimos con inteligencia artificial ni nada parecido pero digamos que lo usamos a nivel pues usuario que fue por ejemplo él estaba mirando una es que no sé dónde cotizaba esta empresa bueno es una empresa muy pequeña creo que empezó a cotizar en Canadá que tenía una app y como hablando con él analizando ¿qué pudimos ver? pues miramos en Alexa en las estadísticas website traffic statistics miramos los comentarios de de la app store que eran malos y había algunos positivos pero que si los leías claro eso ya es complicado más con inteligencia artificial que sí le daban cinco estrellas pero ponían el código afiliado entonces tenían ese sesgo también foros también en youtube ver lo que opinaba la gente al final es alternative data claro no es a través de inteligencia artificial glassdoor también está muy bien google trends son formas de utilizarlo cuando hablaba de scrapeo web por ejemplo el tema de reddit de que se está hablando en reddit que se está hablando en twitter todo eso es alternative data pues muy interesante sí sí y además si lo puedes automatizar y crear informes aunque luego no tomar las decisiones de forma automática pero te pueden generar información valiosísima aunque luego la leas y te bases en eso el uso que te decía justamente al principio para el gestor discrecional tú eres gestor discrecional y quieres aumentar tu coeficiente de información pues teniendo este teniendo acceso a datos alternativos siempre mejor que solo teniendo acceso a los datos tradicionales que te proporciona la empresa antes de hablar de algunos de tus mayores errores de inversión siguiendo con la inversión alternativa nos interesa porque dentro ya del real estate que sería muy amplio daría casi para un programa nos interesa algo de lo que hablamos hace unos meses que son las subastas judiciales que es un mundo oscuro complicado ya nos advertiste que puede haber oportunidades pero hay muchísimas trampas de valor nos interesaría saber esto también tu visión un poco del panorama en España inmobiliario cómo introducirse en este mundillo de las subastas qué opinas bueno sobre las subastas judiciales llevo bastantes años ya diría no incluso más que en temas de bolsa bueno es un mundo oscuro que cada vez tiene más luz gracias principalmente a las subastas online ahora ya todo va online entonces ya no tienes esos problemas pero bueno al final han cambiado mucho yo lo veo en los precios que se pagan en las subastas porque bueno al final pues como me digo también el sector inmobiliario las miro y hay veces que ves lo que se paga y te das cuenta que cuando se paga cierto precio eso no es un inversor que quiera revender eso es un inversor que lo quiere o lo quiere para él y si lo quiere para revender se va a estampar no es un mundo que le recomiende precisamente a todo el mundo porque bueno tienes que tener una serie de yo por suerte tengo un medio socio que es abogado ha trabajado también en procesos de 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 concurso de acreedores y demás entonces bueno al final podríamos decir que que te tienes que saber un poco la ley concursal y la ley hipotecaria te la tienes que conocer más o menos mucha gente me pregunta a mí oye y cómo sé si esto lleva cargas porque claro empiezan a ver las cargas una hipoteca de medio millón de euros a favor de Sabadell un embargo preventivo de la agencia tributaria no sé qué y además lo saca un concurso esto cómo va si lo compro tengo que pagar la hipoteca o sea la gente no lo suele saber te digo que esto se aprende y una vez que te das cuenta no es tan complejo pero cuidado con lo que se hace hay que tener mucho cuidado con lo que se hace y también otro consejo que suelo dar a la gente es comprar en subasta no es comprar en el corte inglés la gente está mal acostumbrada o sea tú estás acostumbrado a comprar algo la gente dice bueno vale no tiene garantía no no es no tiene garantía es no sabes lo que te vas a encontrar nivel pues tú puedes verlo y que luego el edificio por dentro esté reventado y cuando digo reventado es reventado o que salga a subasta un bloque y diga ah pues mira está medio terminal sí pero a lo mejor sale a subasta lo compra a medio terminal y a lo mejor luego no tenía ni permiso de obra o sea es que ni lo sabe he visto burradas o sea burradas salí mitad de indivisa y gente compró una mitad de indivisa cosas así necesitas ciertos conocimientos y necesitas ser un poco hábil mira voy a poner un caso real conozco una persona no quiero dar a los datos porque ahí sí que estoy medio involucrado yo que compró básicamente un una una inversión quiso hacer una inversión de un de algo que generaba luz ¿vale? un sistema de generación de energía que le pagaba y lo compró en subasta y una cantidad de dinero importante claro pero el embargado era el mismo que le embargaban también el inmueble sobre el que se situaba eso ¿qué pasa? al ser el mismo no había ningún tipo de contrato ni de derecho de superficie para que él pudiera usar eso y ahora se ve que ha comprado algo digamos y está lo ocupa y el otro le dice tururú tururú o sea esto o te lo llevas o me lo pego yo cosas así claro o me pagas un royalty o lo que sea pero pero de entrada tú estás ya jodido sí sí entonces tienes que tener cuidado con esas cosas bestiales porque lo ves y dices hostia que guay puedo comprar esto estás comprando algo que no está en tu propiedad y no hay contrato de arrendamiento porque se puede dar o sea se puede dar imagínate que yo tengo hay muchos McDonald's que son derechos de superficie aunque una vez en Twitter casi me apalean por decirlo que no no todos los McDonald's son el dueño no todos pero es el modelo de negocio clásico pero tiene mucho list land list o sea hace mucho derecho de superficie y en España en particular bastante entonces o Burger King da igual me va a faltar sea McDonald's joder que no quiero sacar el tema de McDonald's para que no sea la discusión Kentucky Fried Chicken lo que sea tú imagínate que yo soy el dueño de eso o no monto una pollería o sea yo pero yo lo hago sobre un parque de Medianas que obviamente no es mío el suelo y a mí me embarga y tengo no o sea yo soy el dueño del suelo del parque de Medianas que se subasta por un lado y de la pollería que está en el parque de Medianas pero como la pollería era mía el parque de Medianas era mío no hay contrato de arrendamiento ni derecho de superficie para la pollería porque el que compre la pollería está bastante jodido porque ha comprado un inmueble ilegal que no tiene ningún tipo de derecho de superficie sobre eso y si el otro tío te dice que o lo desmontas o te lo llevas o lo desmontas o te lo llevas o sea son ejemplos un poco drásticos pero lo peor es que los he visto en la vida real entonces no estoy exagerando he visto cosas cilipolleces de esa índole hacerlas a la gente entonces otro ejemplo muy típico en subasta son los contratos de arrendamiento falso bueno esto pues pero ya te toca meterse en historias o sea es que un contrato de arrendamiento falso bueno es un pseudo un pseudo alzamiento de bienes tengo una casa y sé que me la van a embargar una nave industrial el sol es el ejemplo tengo una nave industrial me la van a embargar pues se la alquilo a mi primo a 100 euros al mes y a tomar por cubo y quien se la compre pues bueno mi primo le paga a 100 euros pero la nave la seguimos teniendo nosotros obviamente si el embargo en el registro es anterior y el contrato de arrendamiento no está elevado a público no está en el registro pues da igual pero si no no habría embargos cuando te embargan en la casa el banco por no pagar la hipoteca todo el mundo haría la trampa pido una hipoteca y la adquilo a mi novia en la casa por 50 euros al mes y ya está ya dejo de pagar la hipoteca pero me da igual que me embargar en los bancos mi novia es la red nataria o sea no obviamente esto no funciona así pero bueno estas cosas la gente las tiene que saber porque si te si te metes en temas de subasta te vas a cruzar con esto siempre siempre luego otra cosa que también la gente no sabe esto es el juzgado eso que quiere decir os podéis quedar mucho tiempo con el dinero retenido mucho mucho o sea gente que ha comprado cosas y ha tenido dinero retenido yo tengo todavía pendiente que me devuelvan un dinero juzgado porque bueno me adjudiqué una cosa que me adjudiqué por debajo del valor del depósito ni tengo la adjudicación ni tengo nada de hecho doy por perdido el dinero eran cuatro duros pero quise hacer una prueba y vi lo que pasa cuando haces esas pruebas entonces eso sí que sería la gente y lo segundo en las subastas judiciales se va con las perras por delante o sea no te van a hipotecar un inmueble con el auto de adjudicación del juez no el banco quiere escritura una vez que esté escriturado tu nombre que el registro obviamente con la auto de adjudicación del juez lo llevas al registro de la propiedad y el registro de otro lo va a escriturar ojo siempre cuando no hay un problema es que eso también pasa yo la última cosa que compré en subasta fue una nave en el año 2019 en octubre de 2019 una nave industrial y me acuerdo que el registro la primera vez no la tiró no la tiró resulta que la hipoteca le había comprado un fondo de Irlanda eso suele ser muy típico o sea cuando compras ves que los fondos estos fondos de Lux casi siempre lo tienen fondos de Irlanda o fondos de Luxemburgo porque al final son los que le compran los paquetes de hipotecas al SARE y son luego los que ejecutan la hipoteca o perdón aunque no ejecuten porque sea por concurso al final el acreedor hipotecario no es el banco sino que es el fondo de inversión de Irlanda o de Luxemburgo ves estas cosas suelen dar bueno pues resulta que en el auto que había declarado el juez no estaba puesto explícitamente que se había avisado al fondo de inversión de que se iba a proceder a la subasta por vía concurso y el registrador me dijo no, no puedo registrártelo porque si esta gente luego dice oiga que yo he tenido una hipoteca ¿cómo cojones habéis permitido esto? al final no había pasado nada era un pequeño error de forma pero te puedes asustar bastante cuando te pasa esto sí pero bueno es un error de forma que invalida el proceso sí son errores de forma que repito que ya te toca llamar a amistados concursal decirle oye mira que esto está mal no sé qué a un escrito al juzgado lío lío entonces ya digo y encima de todo luego te ves que ahora con esto a las subastas online se vende muchísima gente y pagan las cosas caras pues macho yo siempre lo digo en subastas se compra mínimo a la mitad de lo que vale si no compra la mitad de lo que vale no lo compro en subasta así de sencillo es el resumen a ver la mitad a lo mejor un poco exagerado pero quiero que se entienda y hay que tener el dinero preparado sí sí para pagarlo tú para participar en la subasta solo te exigen el depósito que en el caso de los inmuebles si no me equivoco es el 5% del valor de tasación que bueno sobre las tasaciones también da para una discusión importante y y luego sí que tienes que si te lo adjudicas tienes que pagar el 100% entonces tienes que tener el dinero listo entonces con todo esto hay que hay que tener mucho ojo pues si luego no lo tienes pues vas a perder el depósito y el 5% de un inmueble pues apodo de ser un inmueble de 10.000 euros te va a costar 5.000 euros la gracia ¿y cómo ves el no sé si quieres comentar algo más de esto sino para ver un poco de cómo ves la situación inmobiliaria en España también para los próximos años madre mía pues ya lo has dicho todo sí no la verdad es que en general da igual que me hubieras dicho para esa inmobiliaria que empresaria en general lo veo todo bastante negro pero sí que es verdad que últimamente estoy sorprendido o sea tema vivienda tema tal sinceramente no creo que los precios vayan a subir mucho o sea no lo veo de hecho no me metería yo en una promoción de vivienda ahora ni jarto vino o sea yo de manera yo no soy promotor pero al final conoces promotores y conoces cosas y y tema ni para alquilar es que es que a mí me da un miedo terrible alquilar una vivienda sinceramente o sea a mí me da un miedo terrible ¿por qué? porque no te paga también es un trauma joder o sea me pongo en la parte de los dos imagínate ahora con esto del COVID tu inquilino está no le pagan el ERTE no sé qué joder ¿qué haces? ¿lo echas? ¿y lo puteas? ¿y lo dejas en la mierda? claro pero por otro lado a lo mejor tú necesitas ese dinero de alquiler para pagar tú tu hipoteca de tu vivienda o de la propia vivienda alquilada es que es que es una jodienda y estamos hablando con personas y las viviendas al final tienen también un un matiz muy muy personal ¿sabes? yo que ahora me he mudado yo antes vivía en una casa que consideraba mi casa y no era mía exactamente entonces eso tiene un tiene un trasfondo psicológico y la gente cuando dice no es que el banco me ha quitado mi casa y la gente es que hasta que no lo paguen no es tu casa sí, sí lo es sí lo es incluso una casa de alquiler la ves tuya cuando ya la haces tuya llevas un tiempo ahí aunque no sea tuya la propiedad entonces eso hace que a mí no me guste mucho invertir ahí ahora me dice no es que son para pisos de estudiantes cosas así bueno ahí sí un poco más pero por eso me gusta me decanto siempre mucho por el por el inmobiliario comercial pero sigo teniendo también el mismo problema en el inmobiliario comercial o sea por ejemplo la nave esta mira la verdad es que me estás pillando en primera situación espero que no me esté escuchando el comprador pero bueno no puedo pasar nada no voy a decir nada mira compré compré una nave en el esta nave que compré en el año 2019 es una nave que no es especialmente grande son mil o sea 600 metros de planta en dos plantas unos 1200 metros cuadrados total en total y estoy en proceso tengo a un tío que ya le he enviado el contrato al borrador que me pidió que le modificara un par de clausulas del alquiler y a otros que quieren comprarla o sea tengo ahora mismo sobre la mesa las dos escenas ojo siempre digo hasta que no están las perras por delante aquí no irá o sea las palabras se le haría el viento cuando ya te ponen las perras por delante eso es lo que vale y bueno tengo las dos y digo joder que prefiero vender o alquilar y lo hablo obviamente con los socios porque aquí no no soy yo solo estoy hablando en primera persona no os penséis que todo es mío parece que manejo más de lo que manejo yo soy un machaca ¿qué hago? ¿alquilo o vendo? y digo si vendo es paga impuestos es luego ¿qué hago con el dinero? porque no sabes dónde meterlo bueno nunca está de mal la liquidez y la situación actual parece que invita a tener liquidez pero el banco ya parece que que te quiere cobrar por tener el dinero y dice si lo alquilo pues oye no tengo necesidad del dinero y tengo una renta mensual joder que esa renta no la voy a obtener tan fácil tan fácil teniendo el dinero parado y mucha gente en Twitter me dirá si puedes meterlo en la bolsa no no yo en la bolsa no puedo meter ese dinero porque si luego lo necesito para hacer una adquisición y la bolsa me ha bajado pierdo dinero entonces no puedo porque si tengo una yo puedo tener necesidad de ese dinero en cualquier momento entonces no lo puedo tener en la bolsa no me vale aunque la bolsa sea líquida porque es líquida pero no me garantiza que en el momento en que yo liquide no haya perdido dinero entonces te lo planteas los argumentos a favor del alquiler son claros ahora vamos a los argumentos en contra es una nave que su precio de alquiler ronda los mil seiscientos mil setecientos euros al mes vale o sea el inquilino puede ser entre comillas casi cualquiera siempre pides informes me gusta pedir informes de riesgo me gusta tal para ver que me va a pagar pero obviamente no solo estás alquilando a Mercadona o a Inditex entonces ahí los riesgos de que empiece a quiebre y te quedes sin cobrar son altos obviamente prefiero desahuciar a una empresa que desahuciar a una familia pero al final las empresas lo que hay detrás son familias que nadie se le olvide entonces eso sería desagradable para mí porque al final la nave está hipotecada yo tengo que pagar la hipoteca y sería desagradable para todos y si lo vendo me quito un calentamiento de cabeza y me quito una gestión cojo las perras me las guardo y a ver lo que hago con ellas entonces a cualquiera que ahora esté pensando en el sector inmobiliario pues bueno que reflexione un poco sobre lo que sobre lo que acabo de decir ya digo y también bueno me he ido un poco por los cerros de ueda pero me gusta me gusta hablar de esto y me gusta reflexionar estoy sorprendido porque veo mucho mucho movimiento en el inmobiliario comercial o sea mucho y me está sorprendiendo o sea no me lo esperaba pero pero al final eso es un seco y también la gente sobre el mercado inmobiliario tiene que entender una cosa es que es es muy idiosincrático no me sale la palabra tiene tiene muchas idiosincrasias o sea vosotros que sois de Galicia yo no tengo ni idea de cuánto vale una nave industrial en un polígono de la Coruña tengo ni idea ni tengo ni idea de qué tipo de empresas son ahí no tengo ni idea de nada pues yo que me conozco yo me conozco aquí de Murcia el polígono de Industria de Alcantarilla el polígono de Molina de Segura un par de polígonos que hay en Molina de Segura me conozco me conozco las zonas puertas de Murcia para vivienda me conozco etcétera etcétera Murcia vale y ni Murcia entera entonces también eso que no os metáis en donde no os llama entonces al final tenéis que conocer mucho vuestro nicho vuestra zona ya digo por eso me gustan las naves industriales cuando conoces los polígono sabe de cuánto se alquilan sabe más o menos la demanda que hay sabe de cuánto está el metro cuadrado y en base a eso pues ya vas moviéndote entonces son las reflexiones que al que le interese el sector inmobiliario lo tiene que tener muy muy en cuenta que no es meterse en idealista y ver precios y ya está bueno Andrés pues muchas gracias por todas estas reflexiones sobre inversiones alternativas que da casi para un segundo programa pero como ya llevamos una hora y media Adrián te parece seguir con los errores sí y es que queremos preguntar un poco algunos errores que hayas cometido en el mundo de la inversión errores ya has comentado algunos la verdad sí quieres comentar alguno más que te dolía especialmente o que te diera alguna buena lección para complementarlo aunque sea uno más sí que se te ocurra ahora sí como lección de aprendizaje mi posición corta en Tesla en enero de 2020 cuando empezó le dio por subir a Tesla poco antes del COVID bueno aprendí cómo se tiene que hacer una posición corta y cómo no sobre el papel sabía cómo se hacía en la práctica dije nada la dejo crecer no pasa nada y cuando me di cuenta el monstruo era muy grande y la posición me estaba comiendo y me llegó a poner bastante nervioso eso añadiría a esa Bionaturis en mis inicios y luego a Bengoa de eso ya lo demás serían casi todo errores de omisión principalmente que digamos que el corto de Tesla lo que hiciste fue ponerte corto a pelo venta de calls no venta de de acciones prestadas o sea venta de acciones prestadas o sea corto a pelo de la vieja escuela claro yo siempre lo digo o sea yo sí que tengo algunos cortos muy pequeños o sea no llegan nunca ni al 1% de mi cartera que me sirve un poco de cobertura de empresas que veo caras y que si el mercado se da la vuelta pues me dan una inyección de dinero cuando más lo necesito y más se agradece pero claro y sé que puedo perder todo pero bueno como es posiciones del cero y pico pues los tengo creo que tiene sentido como parte de la estrategia general podría sí sí sin ningún problema yo no soy contrario a los cortos soy contrario a hacer lo que hice en ese corto y pasando a la siguiente entramos en la recta final y toca preguntar las preguntas y te vamos a hacer así un par de cuestiones rápidas y queremos una rápida respuesta venga un deportista o equipo histórico de cualquier deporte venga Álvaro Arbeloa soy muy fan de Arbeloa bueno no me lo espero la verdad Arbeloa sí sí muy distinto un artista Madonna un empresario Amancio Ortega un filósofo o pensador Hayek un sitio para comer y qué pedir en ese sitio venga pues uno de mi pueblo alquimia en el restaurante Alquimia con K en Alcantarilla en Murcia y pediros el el sand de pollo suele ser muy típico de allí una canción mi favorita Carles Whispers de George Michael una película super salida un videojuego el Sleeping Dog creo que es el juego más me ha gustado y por Saga recomiendo Kingdom Hearts muy buenas elecciones y dicho lo cual llegamos a la parte final del podcast los últimos las últimas tres preguntas y es qué has aprendido este último año el último 2020 vamos a decir lo que comentaba al principio que todo puede cambiar de la noche a la mañana y que siempre hay que tener un plan de escape o un plan de un plan B un seguro vamos a decirlo así un colchón por si acaso ¿qué estás intentando aprender en estos momentos? pues relacionado con las finanzas estoy estudiando una certificación que bueno me iba a presentar me debería haber presentado en noviembre pero al final no pude porque bueno no tenía una serie de imprevistos personales tuve una serie de imprevistos personales justo al final de verano y me han impedido presentarme que es el el FDP es el Financial no recuerdo como Financial Data Professional o algo así que básicamente es de la de la K-Association o sea de los mismos que con los que he estudiado las inversiones alternativas y es análisis de datos y Machine Learning aplicado a finanzas o sea es la K-Association han sacado una acreditación de Machine Learning aplicada a inversiones y es súper interesante para los que os guste esto echarle un ojo porque es muy muy interesante el temario es muy bonito como todo hay que estudiar porque la gente de esta es seria o sea Calla y todo esto esto es como el CFA no es no es no es ninguna broma pero es muy muy bonito el temario y por último consejos y libros para inversores si puede ser relacionado con inversión alternativa los libros bueno ya has comentado uno el de Big Data si el de Tony Weida el de Tony Weida lo recomiendo vuelvo a repetir el el nombre por si alguien no se lo ha quedado que era Big Data Machine Learning Quantity Investing si queréis también algo más de de relacionado con esto recomendaría el de López de Prado la lectura de López de Prado quizás es un poquito más avanzada que la de Tony Weida o sea recomendaría primero el de Tony Weida y si os gusta ya pasarlo a López de Prado de hecho López de Prado tiene un bueno en el libro no tanto pero en los papers tiene una forma es duro o sea es un tío duro de leer recomendaría eso y bueno inversión alternativa siempre recomiendo los libros del Calla me gustan mucho son muy amenos de leer bueno Andrés pues muchísimas gracias al final hemos estado aquí más de hora y media que se ha hecho cortas porque de los temas que hemos hablado de inmobiliario casi daba para un programa entero pues incluso de cualquiera de estos temas de inteligencia artificial de hedge funds de todos pero bueno hemos querido dar aquí las primeras pinceladas me ha encantado el tema de los datos de los datos alternativos que son bueno yo los uso quizás no lo tengo tan optimizado pero sí que tiene sentido para todo el mundo o sea quien no los use es que se está perdiendo una fuente de información valiosísima la verdad y bueno pues nada más agradecerte mucho haber venido por aquí y te cedemos el micro para la despedida para si quieres darte publicidad a tu empresa a tu twitter lo que quieras saludar a la familia tienes el micro nada muchísimas gracias chicos por invitarme me lo he pasado súper bien hoy con vosotros y nada pues invito a la gente que no me conozca que me si me quieres seguir en twitter arroba pey23 o me busque como andrés pellicer y ya está no realmente nada más un saludo bueno quiero si quiero mandar un saludo a mi amigo Marcos que es de twitter que lo han operado recientemente y es un crack y sé que va a estar bien sé que está bien pero bueno le mando le mando ánimos y fuerzas pues desde aquí también le mandamos muchos ánimos a Marcos y bueno Adrián algo que añadir no cintuad pues esto ha sido todo hasta la semana que viene esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí y también te agradeceríamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcast tu me gusta en iVoox tu like en Youtube que es al corazoncito en Spotify ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo desde aquí Paco y yo nos despedimos que el valor te acompañe y siga creciendo